¿Hay alguien a Guilla o todavía no hay nadie? Bienvenidos. Bienvenidos, me llamo Hermenegildo Santiago, soy vicepresidente aquí en University Consultants of America y estamos muy agradecidos de tenerlos todos ustedes aquí en sintonía a nuestro webinario de University Consultants of America. Hoy hemos de considerar un tema muy propicio para los tiempos acerca de las cursar estudios en las universidades americanas. Hemos de hablar un poquito acerca de esto y hemos de hablar también acerca de cómo sufragar los gastos y también hemos de dialogar un poco, hacer un poco de Q&A o preguntas y respuestas para poder contestar sus preguntas que tengan, las preguntas que tengan en mente ahora. Estoy aquí con mis dos colegas, Carlos Millones, que está en el Perú, nuestro representante en el Perú y también estoy aquí con Robert Levine, que es el CEO de la compañía o de la organización University Consultants of America. Y ahora voy a dejar que Carlos pues se presente y también Robert. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Las primeras palabras, como siempre, en nuestra parte, el agradecimiento, la consideración por el gran regalo que nos hacemos como sociedad. Una sociedad no es solamente lo que nosotros vemos o palpamos día a día, es también la sociedad mundial, es también la diversidad, la inclusión. Y eso no puede ser un concepto. Siempre hablamos de educación global, pero a menos que la educación global sea inclusiva y podamos, nuestros alumnos, tener acceso a más oportunidades, es que recién vamos a comenzar a salir de la posición cualquiera que sea. Porque veamos esto como una gran posibilidad, una probabilidad y en palabras de todos, una gran oportunidad. Es importante que veamos más factores, más variables para poder tomar mejores decisiones. Si solamente veo dos cosas, de hecho que las mejores decisiones van a ser entre dos, pero si tengo cinco o si tengo diez, entonces me parece que podríamos tener una mejor oportunidad de una mejor selección. No solamente para nosotros, sino para quienes nos suceden. Muchas gracias. Aquí vamos, por favor. Y todas las preguntas, estamos en familia, esa es la idea. Estamos tratando de buscar alianzas estratégicas para poder crecer todos juntos. Esto no es acerca de un grupo, no es solamente de nuestra parte como Perú, de América, sino es de nosotros como sociedad. Y sé que hay mucho potencial y el gran desafío es cómo canalizar el gran potencial humano que como sociedad tenemos. Muchas gracias. Adelante, por favor. My name is Bob Levine. I am the founder and CEO of University Consultants of America. A little bit about my experience. I volunteered with Harvard Admissions after going to Harvard. I volunteered for 29 years helping the admissions office find the right students. I started the company with the idea that more people should get more opportunities. Basically, I am too old to change the world, but young people are not. And we just want to help. Over the years, we have worked with over 1500 students on almost every continent. Nobody in Antarctica because it is too cold, but pretty much everywhere else, including Peru. And for that, we want to thank Mr. Carlos, who lives in Lima and who believes in Peru. It is very important to us when we think about a global community that we underscore community. If it's important to Carlos, it's important to us. We do help students look for both undergraduate and graduate school in any school where the applications and the education are in English. So, yes, we believe in the American universities, but we also believe in options. So, every year we have students who apply to the universities in the United Kingdom. This year, we had a student get into Oxford. So, we're very familiar with that and we can help with that as well as Canada. We could do Australia, mate, but there aren't that many people who need our help. It's a simple application, but we definitely can guide you on every step of the way. What Erme will be talking about are some of the extra value of the American system, at least from our point of view. The UK system is very different. It is more like an American graduate school system. It doesn't have the degree of variation that we have, and it asks for students to know exactly what they want to do at a young age. Maybe that's good. Maybe that's not. We'll support you either way. Before we get into some of the specifics, I want to explain why we're focusing on community. I have done this in Brazil. I have done this around South America throughout Asia, and here's the truth. It's not just one family. The student who does well will affect and improve that family and the extended family, the entire community, and in fact, the entire country. Education is the basis of improvement for every generation. And so, to the extent that corporations can partner, to the extent that the governments can assist, that charities and non-governmental organizations can assist, we want everybody to assist in making all of us better through the wonderful young minds of young people. So, if we can get more buy-in and more energy out of everybody, well, that's as much the goal as anything. We often wonder, families, clients often wonder, whether this can be done financially. Is it too expensive? The answer is, American universities very much want students from Peru. Why? We want to not only expand and extend the American influence through education all around the world, but in America, we want to be very American and change the world for everybody. And it's important to our schools to show that they have people from Peru. And yet, there aren't that many. What does that have to do with the cost? Well, there are several types of discounts, which you might call scholarships, what they would call aid. But there are several types of discounts that the universities offer. One of them is if they just want you. If you're Peruvian, they want you. And yes, there are scholarships for international students. And to the extent that they don't have enough people from Lima, well, they may give you great scholarships just to get you to the school. It's more complicated than we can go over during a lunchtime webinar. But there are specific scholarships designed for people from your country. And there are educational opportunities at a reasonable cost to you. So I don't want you to think it's impossible because it's not. It's absolutely possible. And that's one of the things that we do here at UCA. But I really want to kind of segue towards the idea of the value of education. A university is a source of education. It's not the only source. Erme and Carlos and I, we learn every day. We just don't get the opportunity to go to a school. But if we could go back, we would go back. Because universities are the greatest collection of educational resources anywhere. And we want to use them again. So when we talk about the value, we're talking about a cost benefit analysis. And we're talking about what ultimately comes down to what is called fit, being in the right place for you. Because if it matches you and inspires you, you're just going to do better. If you're very depressed, you won't do well. So what is greatest about the American opportunity actually has two components. The first is we're America. Not everybody likes us. And I understand why. But we do have everything. Every industry. We're bigger than the UK. We're much more advanced than Asia. And we have this foundation of freedom for our people that allows you to get very close to every opportunity the world has and bring that experience and knowledge back to wherever you end up, perhaps back in Lima. The second thing that makes our system so strong is the fact that we have so much variation in how we educate our people. In most countries, the government is in charge of most education. In the United States, the government creates some education. But the United States isn't really that old. We were founded in 1776. We're a young country. We are the oldest republic. But our education started before the country started. The US started in 1776. Harvard started in 1636. So we started this education well before the government controlled everything. And these best schools are not controlled by anybody. As long as they don't violate laws, they can do what they want. And what they want to do is provide the best possible education. They just don't agree how, which means there are options for you that can be very flexible, very personal, and very individual for you. Options about how long a course takes, where you take the course, how the course is designed. In the US, you can design your own majors. It is very open with lots of options. So if you find the best option for you, then you're going to do best. And if you do best, so do the people around you. So I guess the message is this. Every person on this call has an opportunity. And the people around you can help too. We want to make a difference not just in your life, but in the world. We quite literally want to be the kind of company that supports global improvement. Because that's, well, it's one of the coolest things we can possibly do. So remember, in this Zoom, there is a chat function and a Q&A. Please ask your questions. I can go more specific on everything. But for now, I'm going to turn it over to Emanah Hildo. If you have not quite understood my English, ask us for the recording. You can listen to it again. But now, Mr. Santiago will give his presentation about, well, what he sees as the value of the US education. Emanah? Thank you, Bob. Muchísimas gracias, Bob. Entonces, como recalcó Bob, tenemos una función de chat y también tenemos una función de Q&A. Son preguntas y respuestas. Ahí pueden poner o colocar sus preguntas para que podamos responderlas al tiempo debido. Hemos de tener una sección de Q&A después de la presentación. Así que hay tiempo en la hora que hemos tomado hoy para hablar acerca de sus preocupaciones y sus preguntas. ¿Ok? Entonces, como recalcó Bob, si hay muchas oportunidades en los Estados Unidos con lo que tiene que ver con los cursos universitarios. Muchas veces cuando pensamos en los Estados Unidos, algunas universidades están en nuestras mentes, ¿no? Quizás sea Stanford, Harvard, Princeton, son universidades que en realidad son de renombre y quizás sean un poco más globales que algunas otras. Pero sin embargo, queremos enfocarnos hoy que hay una multiplicidad de universidades en los Estados Unidos. Si hay una gran variedad de universidades en los Estados Unidos. Si miramos bien algunos números aquí, cada de los 50 estados de los Estados Unidos tiene universidades que son sistemas de universitarios de cada estado. También hay 399 universidades nacionales en los Estados Unidos y 223 que son consideradas small liberal arts colleges que se enfocan más en la experiencia del bachillerato en sí y algunas maestrías. Pero sí hay una gran diversidad en lo que tiene que ver con el ecosistema universitario en los Estados Unidos. Si miramos un poco más, nos enfocamos, hay una gran variedad de sistemas académicos y ambientes académicos. Significando, por ejemplo, si miramos aquí, tenemos dos ejemplos de universidades como la Universidad de California y Stanford University. Una universidad, ambas de gran calidad, pero una de 30 mil estudiantes versus 6 mil estudiantes. Entonces la escala es un poco diferente. Gran calidad de universidades, pero ambientes académicos distintos. También hay una variedad de ubicaciones académicos. También hay una variedad de ubicaciones académicas. O sea, los Estados Unidos es bastante grande el país, ¿no? Entonces hay localidades en ubicaciones urbanas, suburbanas, también rurales. Si vemos aquí algunos ejemplos podemos ver la universidad de Boston, está en la ciudad de Boston, pero es más un campus universitario que no se puede distinguir la ciudad de la universidad en sí. Entonces otro tipo de experiencia. Si vemos otro ejemplo como USC, es un recinto universitario que está en la ciudad de Los Ángeles. Entonces se siente la ciudad de Los Ángeles. Se ve la ciudad de Los Ángeles, pero es un recinto en sí, en esa ciudad. Se puede distinguir el recinto universitario de las otras partes de la ciudad. Hay otros recintos universitarios que son más en ciudades pequeñas o en suburbios. Entonces hay una gran diversidad en lo que tiene que ver con recintos universitarios, ubicaciones, experiencias de ese tipo. Si hablamos un poco más acerca de la experiencia académica, hay una gran diversidad ahí también. Vemos que se pueden cursar cursos más enfocados al bachillerato, pero también se pueden cursar otros cursos que son posgraduados. También hay oportunidades de registración en otras universidades. Muchas veces, por ejemplo, hay universidades como la Universidad de Pennsylvania, que tiene tratos con otras universidades del área en que uno puede, como estudiante en la Universidad de Pennsylvania, tomar cursos en otras universidades locales. Si ese curso no existe en los cursos que están, que son parte del currículum de la Universidad de Pennsylvania. Entonces hay más oportunidad en ese sentido de tomar curso. Hay la oportunidad de tener dual degrees también, lo que significa que si desea hacer dos bachilleratos, se pudiera hacer o se puede hacer un bachillerato y una maestría al mismo tiempo. Hay, existen ese tipo de oportunidades también académicas. Si miramos un poco más en lo que tiene que ver con el currículo de cada universidad, todas las universidades no enseñan de la misma forma, sino que hay algunos que son. Aquí hay dos ejemplos, hay otras variedades, pero para no darle tanta información, pero unos ejemplos. Por ejemplo, ahí está el core curriculum en la Universidad de Chicago o en una universidad como la Universidad de Columbia. significa que son requisitos que la universidad desea, la universidad desea en sí crear un cierto tipo de experiencia académica y por eso requiere que los estudiantes en esa universidad tomen esos core courses o cursos que son requisitos para esa universidad. Sin embargo, tenemos otro ejemplo de la Universidad de Brown en que el curriculum o el currículo tiene que ver más es un open curriculum. Significa que la universidad entiende que todos los estudiantes son diferentes, pero que le da más libertad en escoger cuáles son los cursos que esa persona desea estudiar para satisfacer los requisitos para la universidad. Entonces son algunos ejemplos para que ustedes vean lo cual las oportunidades que hay para estudios, no sean en diferentes tipos de universidades. Además, ya entendemos que hay diferentes localidades, ubicaciones de universidad. Sin embargo, esto también tiene que ver mucho con con la cultura y culturas únicas de universidades, especialmente en los Estados Unidos. No es solamente uno en convertirse en un profesional, sino que es parte de la de la formación académica, la formación social de los estudiantes. Entonces, por ende, hay algunas cosas sociales como las en algunas universidades. Existe lo que hay, lo que es organizaciones griegas, son fraternidades y también su contraparte femenina. Y entonces esto, 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 esto en sí, como determina algunas de las cosas sociales que ocurren en esos recintos universitarios, no la vida social en sí. Por ejemplo, en la universidad de USC, es el caso que hay unas fraternidades y sus contrapartes que son, que son muy robustas esta experiencia universitaria. En otras universidades, se puede ver aquí que son los deportes que distinguen esas universidades, la vida social, como la universidad, la universidad de Michigan o Northwestern. Son universidades donde los deportes en sí, pues tocan toda la vida social de los estudiantes. En otros casos, se ven como los lugares, las localidades urbanas, como el Vanderbilt University, se puede ver que está en la cuna de la música country. Entonces, mucha de la cultura es afectada por ese entorno social. Esto es para darle algunos ejemplos de cómo la cultura también es algo que distingue las universidades en los Estados Unidos y la experiencia que los estudiantes van a tener en esos cuatro años de formación social. Ahora hablaremos un poco más acerca de las oportunidades, porque es muy importante. Entonces, en los Estados Unidos existe lo que se llaman Networks or Alumni Associations, y esas asociaciones en realidad son el puente a oportunidades. Significa si alguien fue o cursó en Harvard y usted está en Harvard, usted puede, como Bob knows, usted puede mandarle un email a un correo electrónico a alguien que ha ido a Harvard. Si usted tiene alguna pregunta, quizás está interesado en una organización, quizás sea el Gates Foundation y ve que alguien, un alumno de Harvard, trabaja en Gates, usted le puede mandar un email, un correo electrónico a ese alumno de la Universidad de Harvard. Y en muchos casos, la mayoría de los casos, te van a contestar y te van a dar tiempo porque usted también es parte de esa asociación. Entonces, algo que distingue las universidades en los Estados Unidos, está como fraternidad que hay después de la experiencia universitaria. En otros casos, también las universidades tratan de crear internados durante los cuatro años universitarios. Un ejemplo aquí es lo que se llama el co-op y durante ese tiempo, pues los estudiantes, parte de la educación es como manos a la obra, ¿no? Es parte, trabajar en lo que uno desea estudiar. Si usted va a ser ingeniero, le dan un internado en ingeniería, sea en Boston, a donde está, por ejemplo, a la Universidad de Northeastern. Pero he conocido estudiantes que han estudiado ahí y han tenido muchas oportunidades, por ejemplo, en la Microsoft que queda en otra ciudad, en el otro lado de los Estados Unidos, en el oeste, en Seattle, como en Microsoft, ¿no? Entonces, hay ese sentido de que las oportunidades no son solamente locales, sino nacionales y más globales. Algunas otras universidades están localizadas en lugares a donde hay una cantidad o una gran cantidad de compañías, como es la University of Washington, la Universidad de Washington. Entonces, esto crea puente o enlace fuerte con compañías para crear oportunidades de empleo para los estudiantes. Entonces, quizá la Universidad de Washington no sea la más conocida por todo el mundo, pero ha creado estas relaciones con compañías globales. Y, por ende, se puede ver que estudiantes, pues, tienen más oportunidades por haber ido a esa universidad de alta calidad, pero quizá no sea tan de renombre como sea Harvard, por ejemplo. Pero hay oportunidades abundantes. Entonces, sabemos que muchos de ustedes no solamente van a cursar quizás el bachillerato, sino también maestrías, también opciones profesionales, el posgrado. Entonces, en los Estados Unidos hay un ecosistema inmenso. Cada universidad, casi todas las universidades tienen programas de posgrado, sea en negocios, MBA, escuela de derecho para hacer un LLM, o escuela de política pública, escuelas de medicina o programas de medicina, salud pública, programas de doctorado. Aquí hay algunos ejemplos de lo que existe en los Estados Unidos en lo que tiene que ver con el posgrado. Entonces, hay una multiplicidad de programas y no vamos a hablar de todos los detalles porque son muchos los detalles que distinguen estos programas, pero que también hemos ayudado a muchos estudiantes a poder ingresar en programas, por ejemplo, como de negocios en los Estados Unidos y de leyes y de política pública. Entonces, esto es para darle un poco de una prueba de lo que hay de las oportunidades en los Estados Unidos. Ahora me gustaría darle la oportunidad a Carlos para que pudiera compartir otros pensamientos. So, I'm going to throw it over to Carlos. Gracias. Señoras y señores, es cierto que siempre hemos vivido en una realidad por un sistema educativo que a pesar de tener muchas cosas quizás críticas, tiene muchas cosas muy positivas. Y eso es lo que debemos enfocar, la parte positiva. Pero también hay una realidad y es esta virtualidad. Esto nunca antes sucedió. Si hay algo a lo que deberíamos estar agradecidos es al gran desarrollo tecnológico que nos permite hoy en día, que incluso quizás nos van a comentar de esto Bob y Hermenegildo, los cursos en línea. Todas las grandes oportunidades que aparte de lo que estamos viendo es algo de lo que nosotros no sabemos que no sabemos. Entonces, esa es una parte importante que en nuestra opinión como organización educacional nos interesa. Y entendemos que lo que pasa en nuestra realidad nacional a nivel micro solamente es esto. Podemos ir a un nivel más, pero solamente es posible cuando estamos convencidos de que hay un camino para la prosperidad. Pregúntense ustedes mismos, piensen en una empresa grande. Les aseguro que en esa empresa grande, las personas que lideran la empresa, que están a cargo de toda la responsabilidad, son las que de alguna manera más se han preparado. Esta es una gran posibilidad. Los límites siempre van a haber, pero a menos que enfrentemos esto con mejor capacidades, viendo las posibilidades y sobre todo, yo diría, teniendo la información a la mano. Hoy día no hay excusa para que la sociedad sea mejor. Con lo que vemos en la realidad nacional, en la realidad global, es cierto que hay un gran déficit. Y el déficit no es un aspecto de déficit de pobreza material. Es un déficit, a veces yo diría, de ambición personal. Y en esto quisiera llamar a la reflexión, porque vivimos un momento que jamás habíamos pensado. Este momento tiene que tener una connotación positiva, porque de lo contrario, ¿qué hacemos aquí? Entonces, esto es una gran posibilidad. Hay muchas otras. Sin embargo, creo que las mentes de ustedes, y sé que hay muchos chicos que están ya en la universidad y tienen sueños. Bueno, para ustedes, ustedes tienen la palabra, ustedes tienen la decisión. Si ustedes tienen las cosas claras en la mente, su cuerpo va a llegar allá. Como lo diría, ¿no? If your mind can think of it, your body will achieve it. Entonces, veamos qué de positivo tenemos en esto y pongámoslo a andar. Todas las preguntas son válidas. Lo que no es válido es que se pase esta oportunidad y después se pongan a pensar en por qué no hice lo otro. Este tiempo, como lo hemos visto en nuestros familiares, en nuestros amigos, en la sociedad, en su conjunto, en los mensajes televisivos, esto en cualquier momento va a cambiar y debe siempre cambiar para mejor. El éxito radica fundamentalmente en la capacidad de cambiar de forma constante. Entonces, success is only in change. Success is assured. Entonces, yo les diría, pregunten, por favor, porque no hay mejor momento de hacerlo. Yo tengo la gran oportunidad, y les confieso, UCA considero es una organización seria que nos está apoyando en el aspecto de la información. Y ellos vamos a responder todas las preguntas que haya. Así que no les tomo mucho tiempo. Gracias, Hermenegildo. Gracias, Bob. Y aquí seguimos adelante. Por favor, adelante, Hermenegildo. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros esos pensamientos. We're jumping into the Q&A now, correct, Bob? Yes, sir. Ok, entonces, ahora es su oportunidad para hacer preguntas, las preguntas que tengan. No hay pregunta que es, no podamos contestar, y si no tenemos la respuesta, pues le damos la información adecuada para que puedan sentirse un poco mejor, ¿no? Entonces, siéntase libre, hacer preguntas. Tenemos dos preguntas aquí. We do have two questions here in the chat. One is about scholarships for graduate schools. Are there also programs, scholarship programs for graduate school? We do have scholarships for graduate schools, but let's be fair. There are more scholarships for undergraduate schools because that's just a bigger part of the business and the schools are competing. The best way to get the best cost is in your selection of which schools you are pursuing. It can even come down at the end to get the schools to fight for you because they want you and they want your money. So there are tactics not only to get scholarships, but to get the discounts, and that happens very often in a negotiation where you compare and contrast the cost of one school and the cost of the other, and they will drop it. So it is possible. It is not as abundant. It is not as available as undergraduate. However, there are special programs designed for both graduate students and from those from South America, and UCA helps you find those. OK. OK. Entonces, para traducir algunos de los pensamientos ahí, quizás no sean todos, pero sí, hay becas disponibles. Quizás no sean tan robustas las becas que están disponibles como sea en el bachillerato, pero sí hay. La estrategia aquí sería, sin conocerlos a todos ustedes y sus propias necesidades, la estrategia sería escoger programas que sean de diversos programas para poder tener una selección de programas que podemos comparar. Entonces, cuando ya se ha admitido a ese programa, podemos comparar lo que un programa le dé al otro y podemos quizás muchos casos se pueden hacer negociaciones al respecto para poder sufragar los gastos, encontrar una manera mejor de sufragar esos gastos. Había otro pensamiento, Carlos, acerca de eso? Yo creo que la respuesta ha sido, la pregunta ha sido respondida, a menos que haya otro detalle que se quiera saber. También leo que hay una pregunta acerca de, dice literalmente, mi hijo nació en Florida, tiene igual oportunidades en otros estados que en Florida, ¿cómo funciona? Yvette pregunta eso y también pregunta, ¿do you have program, scholarship programs for postgraduate students? And how your help works, I mean, what is your role here? So, I think we addressed the second one, but I think we can probably address the first one, right? If a student was born in Florida, does he have the same opportunities as if he were in the U.S. in Florida? En otros estados en Florida. Yeah, there are, the answer is lots of different choices, lots of different answers. If you were born in Florida and you are a resident of the state of Florida, you have slight advantage over to apply to universities in the state of Florida. Each university is independent. So, if it's the University of Wisconsin and Madison, they will look at you as an out-of-state student. They might prefer the people from Wisconsin over someone from Florida. If you are born in Florida, if you are born in Florida, you might have some advantages or disadvantages. My point is that each school is different and it just, it depends less on where you are born and more about your own experience and perhaps that of your parents. It is part of an overall decision that they make, an overall evaluation, so I can't give you a perfect answer for that. But, whether you are born in Florida or Tibet, U.S. universities are open to you. I know there was a question even about the University of the People, because it's accredited that will be available for graduate school. And there was another part of that question as well. So, Ermi, do you want to address that? Let's see, was that in the Q&A? No, it was what Carlos said. Carlos, remind him what you just brought up. Yeah, the question was, what is the role of UCA people in all this process? In other words, what do we do? Why are we here? Why do you care? I'll give you a quick one on that. Our job is to help you with the entire application process, finding schools, understanding the money, essays, interviews, everything, even sometimes including test preparation. But it's a lot more than that. And the reason I want to throw this to Ermi Hildo is that when he arrived at UCA in our offices a few years ago after working from New York and New Jersey, he realized how the job is more than just the job. How much the entire social emotional part is. So, maybe you can explain, Ermi, how important it is that we support the humans, not just edit sentences. Okay, entonces, para hablar un poquito más acerca de ese tema, entonces, UCA, tenemos varios programas, entonces, lo que ayudamos en analizar los estudiantes, ayudar a los estudiantes para que puedan hacer los ensayos de las universidades, seleccionar las universidades, seleccionar universidades que en realidad tengan, sean, en realidad, sean, encajen bien con el perfil del estudiante y también las metas que tiene ese estudiante y la personalidad que tiene ese estudiante, ¿no? Entonces, ponemos mucho trabajo y mucho empeño en ayudar al estudiante a hacer coaching, ¿no? Ayudar al estudiante para que pueda reconocer cuáles son sus destrezas, cuáles son sus debilidades, en qué tienen que trabajar académicamente, pero también en lo que tienen que pensar, ¿no? Para llegar a sus metas, pero también hacer una lista de universidades que en realidad tengan una razón válida, ¿no? ¿Por qué deseo estudiar en esta universidad? ¿Qué es lo que ofrece esta universidad? ¿Por qué encaja bien con las metas que yo tengo como estudiante? ¿Y por qué será, por qué yo seré un buen candidato para esa universidad? Entonces, son preguntas que nosotros ayudamos al estudiante a analizar y poder tener respuestas que sean fuertes y válidas y sólidas para poder hacer una candidatura que sea bastante fuerte y sea sólida para esa universidad, ¿no? Que haya un encaje, un enlace que valga la pena, ¿no? Porque todas las universidades en sí están buscando ciertos atributos, características en sus estudiantes, ¿no? Entonces, el estudiante que quizás vaya a Harvard no va a ser quizás el prototipo del estudiante que vaya a la Universidad de Chicago, ¿no? Ambas universidades son de calidad, sí, pero ofrecen diferentes experiencias. Ya como vimos en la presentación, hay diferentes experiencias académicas, ¿no? y sociales. Entonces, por ende, cada universidad está buscando ciertas características, no solamente académicas, sino sociales y de personalidad que encajen en ese cuadro de lo que ellos desean en un estudiante a esa que ingrese a esa universidad. Entonces, lo voy a dejar ahí. Quizás Carlos tenga algunos otros pensamientos. Sí, yo lo que diría, Hermenegildo, es que el proceso del talento tiene o debería ser muy bien manejado, de lo contrario, eso explica muchas personas, muchos alumnos que van a una universidad y de repente después del primer año o segundo año dejan la universidad, porque no encuentran que ese talento pueda ser desarrollado, mientras con el debido trabajo, con la debida persistencia y con los ejercicios adecuados, la persona puede escoger mejor el nivel de enseñanza que quisiera tener. Entonces, el asunto del seguimiento personalizado es muy importante, ¿no? Porque eso puede definir el que llegue a lograr el término de la carrera o que lo deje y luego se genere un hábito de siempre tomar una decisión basada en lo que tiene, sin conocer a profundidad. Hay una gran diferencia. Hay una pregunta de Marilyn Rodríguez, dice aquí, ¿Se puede responder eso, Hermenegildo? I'm not familiar with the University of the People. Are you familiar with the University of the People? Yeah, it's an accredited, mostly online school. Each graduate school will look at your undergraduate and determine if it's strong enough or whether you need more. But as long as it's accredited, most universities will accept that as the basis for going on to a graduate school. Okay. Entonces, ¿desea traducir un poco, Carlos? Yo creo que le das, le das, Hermenegildo, por favor. Okay. Entonces, sí, es una organización acreditada. Entonces, sí, es algo válido en los Estados Unidos y se puede utilizar para poder llegar a sus metas, ¿no? De posgrado. Creo que eso responde las preguntas. Esperamos. Y si no, si hay alguna duda, por favor, déjenos saber si hay alguna duda. Tenemos algunas otras preguntas aquí. ¿Cuáles son los requisitos de los alumnos peruanos que los alumnos peruanos deben tener para postular una universidad americana y cómo es el proceso de admisión? Bob, ¿verdad? Are you familiar with any specific requirements for international students or Peruvian students, in this case, for admissions to American universities? Yeah, it'll be different when you're talking about graduate versus undergraduate, and it's very different from, let's say, UK or Australia. For other countries, they will ask you what country you are from, and on the admissions page will tell you exactly what you need for acceptance. In the U.S., there are lower or fewer requirements. The idea is that we look at the overall person, regardless of what classes are available. I was once told by a Harvard admissions representative, Bob, if we could find somebody qualified in Tibet, we're taking them. So, what's interesting about the U.S. system is that we have fewer requirements than most of the world. We're looking more broadly at the entire person. For most flexibility, look towards our private universities, whether they're Ivy League, MIT, Duke, Stanford. The public schools are more likely to have higher requirements, but they're pretty much, if you've finished high school in a system like ours in the U.S., you're fine. So, don't think that it's much more difficult because you're from Peru. It's actually not. It might even be easier than almost any place in the world in terms of requirements. Okay, entonces, lo que tiene que ver con requisitos quizá no sea, no va a ser tan rígido. Sí desean que el estudiante esté cualificado académicamente, pero en los Estados Unidos también un aspecto importante son las cualidades que ese estudiante trae a esa universidad, ¿no? Entonces, el aspecto, como hablamos aquí en UCA, the holistic approach to the student, es un aspecto en que se ve todos los aspectos del estudiante en sí, ¿no? El aspecto académico, qué es lo que ha hecho académicamente, si es sólido en ese sentido, pero también el aspecto de qué ha hecho ese estudiante, cómo se distingue el estudiante, quizá cuáles son algunas características que hagan que ese estudiante enseñe o demuestre que está trayendo otras cualidades a ese recinto universitario y esa universidad, especialmente, este es especialmente el caso en lo que tiene que ver con universidades privadas, que ven más las características globales del estudiante, del entero estudiante y que es lo que ese estudiante trae. En las escuelas públicas, quizás haya un poco más de enfoque en los números en sí, cuál es su enumeración de GPA o de SAT o algunos de esos otros aspectos. Creo que es... Gracias. Voy a leer de repente las preguntas en el chat porque también hay en el question and answer para darle un poquito de orden. Voy a leer una de cada una para ver. Esta dice, Bob, dice, which is the way to access a scholarship or discount? Is it done directly with each university or there is a middle organization which centralizes all the applications? Both and neither. Let me explain. Each university will decide how much of a discount it provides. You can call it scholarship, but it's a less expensive cost. That usually happens automatically because you've applied. They will evaluate you for admission. At the same time they evaluate you for economic discount. The same people who choose you to go to the school will choose how much of a scholarship they give you. And that is usually automatic. Some schools will have very specific scholarships. You can apply to them separately and it's usually one essay, perhaps also an interview. But that is also pretty well known. And for a particular school, you look at that school's admissions website. What you're talking about in terms of a general place where scholarships can be applied for really doesn't exist. But when it comes to understanding where to find outside scholarships and grants from the government, from the NGOs, from corporations, there are many, many search engines where you can search. They're called for one of them, for example, is called Fast Web. And you can search for all kinds of stuff. What you will find is you'll get very tired very quickly because it's enormous. It's huge. It's large. So what you say, what we want to do is direct you into a method to search for scholarships in a way that is efficient and effective for you. Because trust me, after a few hours, you're just going to get tired of it. We want you to actually get the scholarships, not just apply for them. The idea, la idea que está promoviendo Bob es que finalmente se busca de que no solamente busquen las aplicaciones, sino que las consiga para las becas. Entonces, cada universidad la trabaja de una manera directa y no hay una manera que se diga estándar. Y es por eso que la asesoría es importante porque la información es muy vasta, demasiado quizá. Y hay sí convenios con organizaciones no gubernamentales y otro tipo de corporaciones que alientan y promueven el desarrollo educativo. Y para eso, cuando reciben la aplicación, automáticamente se está concediendo de alguna manera una beca indirecta. Ahora, ¿cuánto representa eso? Dependerá del nivel de universidad que están haciendo y el modelo específico que están buscando. UCA ayuda mucho en el proceso. Vamos con la otra pregunta y dice Ruth, she says, good afternoon, buenas tardes. Mi nombre es Ruth, tengo 28 años, estudié inglés y curso de metodología. Me gustaría saber si tengo la posibilidad de tomar cursos en línea para continuar aprendiendo cómo ser mejor profesora. ¿Qué universidad o cursos podría yo aplicar? Gracias. Sí, entonces creo que Bob le escribió a Ruth aquí una contestación. Sí, Ruth, hay varios lugares donde puede tomar más cursos. Hay algunos lugares que sí son gratuitos en línea. Algunos tienen que, si desea un certificado específico, quizás tenga que pagar alguna cuota, ¿no? Pero estos son cursos como en edX, cursos que son creados por universidades de renombre como MIT, Harvard. Estoy seguro que hay cursos enfocados en pedagogía o en educación por medio de Harvard o Columbia University que están en edX y también hay cursos de Coursera que se pueden utilizar para poder tener más destrezas en esas áreas. También hay lo que se llaman, quizás, executive programs. Creo que algunos de las escuelas graduadas de educación sí ofrecen algunos de esos programas. Quizás tengas que ir al website de esas escuelas como Columbia, Harvard o Johns Hopkins. Son algunas escuelas de estudios graduados en educación que se enfocan en esas áreas, ¿no? Para que usted pueda en sí asesorarse que sea el programa apropiado para usted. Muchas gracias. There is a next question here, in which moment this whole process of pre-forced students in school begins? Fifth grade, high school? Not fifth grade. We usually recommend what would be around 10th grade in the U.S., so about two years before the applications begin and the applications basically begin at the very beginning of the last year of high school. It can be closer to that time. If it's younger, the students don't understand and they don't like it. Usually give them a year to get used to high school and then let us step in once they get there because we can give advice not only to the student on how to build the resume and do their things, but also on the parents to help you support your child to be the right kind of student who gets the universities you want. And that type of student usually is what we call a doer, a person who naturally works on their own and motivates themselves. And that requires an adjustment in parenting. So, no, not fifth grade, probably not even ninth grade. Let's talk about after they get used to high school, but with enough time that we can help them adjust. And we'll actually show the grading scales that the universities provide so you'll know the target that you're trying to hit. We have time for just a few more questions, by the way, because we want to be respectful of people's lunch hours. Perfecto. So, Erme, I'll let you choose what's next. Okay. So, entonces tenemos un poquito de tiempo para algunas otras preguntas, pero queremos respetar el horario de almuerzo que tienen muchos de ustedes y le agradecemos de todo corazón su tiempo y atención y las preguntas. Podemos seguir esta conversación después de la presentación también. And by the way, for follow-up, Mr. Carlos and Mr. Erme are always available by email, and we've given you their email addresses. If you'd like to take a screenshot or write them down, we do want to answer your questions. We don't always have enough time in the webinar, so I wanted to let you have those. But I think we do have time for at least one more question. If I can identify another question here. ¿Cuáles son los requisitos que los alumnos peruanos deben tener para postular a una universidad americana y cómo es el proceso de admisión? What are the requirements of Peruvian students to apply to an American university, and how is the admission process? There aren't hard, solid, definite requirements. They want to make sure that you're doing well in your courses in your high school. If possible, take an SAT or ACT and fill out the application. That's most of the requirements. There are no schools that say you must get this grade, or you must have this test score. They may say you need these classes, but if you're missing one, they'll say, take it over the summer. The public schools will be focusing more on your grades and your test scores. They have to. It's the government, it's public, and they're big. So they want to give objective numbers. The private schools are looking for the person, and that's very different, and this is where we need to excel to help you with these schools. They're actually looking for the way you contribute to everybody else, not just whether you're good enough. Everybody's good enough. But they want to see what you add to the group. And that's difficult for most people to understand because it's only in America that works that way. We'll lead you through that. That's what we do. Primarily what we do is help you understand how to translate what you've done into what they're looking for so you can have the best possible results and the most options. Hay una pregunta acerca de alumnos del Colegio Santa Maria Marianistas, y si hay alumnos que se les ha apoyado y están actualmente estudiando en universidades americanas. And I think one last question is, do we do anything with regard to vocational testing? Vocational testing? Yeah, well, yes and no. Now, we have built into a couple programs as options some very direct work with college to career counseling. And this is, it's not vocational because that's very limited. It is career directional, and it involves formal testing plus one-on-one counseling to help translate the student's skills and interests into a great career. So that is available. Anything we can do to help people use education and use their education to do better will help. And that's really why we're here today. So I'd like to thank Mr. Carlos because he did a lot of work to get you here, and we want to do more. In fact, we would love to hear what kinds of material you would like us to present to you, because we'll be doing webinars again. We're going to try to do them every couple of months. We're always available by email, but it's important that we give you information that you need. So please let us know. And if we haven't been able to answer your questions, email us. We'll do it. I'd also like to thank Hermé for putting all this together. I'd like to thank all of you, not only for being patient with the fact that I cannot speak Spanish. Sorry. And not only with being patient with our inability to do everything today, but for two things. The first, for spreading the word. This is being recorded. We are available. We want to help the people of Lima and the people of Peru do better. That's what we do in life. And it's fun for us and exciting. So I thank you for spreading the word, but even more importantly, to the young people. I want to thank you not for what you've already done, but what you're about to do. You see, we're not perfect. We're not that great at, oh, I don't know, world peace. We're not that great at medicine, apparently. We're not always that great at pollution and saving the planet. We need help, and we know you can. You can help. I'm too old to change the world, but you're not. So, in signing off, I'd like to thank you for what you're about to do. Welcome to the world. We've been waiting for you. We're counting on you. And whatever we can do to help, please, we would like to help. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Esta ha sido la hora que tenemos para hoy. Gracias a Carlos, gracias a Bobby. Gracias a todos ustedes por su tiempo y su atención. Estamos aquí para apoyarlos y darle tanto apoyo posible para que puedan lograr sus sueños y sus metas. Gracias, Carlos. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, tienen nuestra información. Si necesitan nuestro email o nuestra información específica, siempre pueden mandarle un email a Carlos. Y si tienen mi información, mándenme un correo electrónico, email, como sea, con sus preguntas y le podemos contestar esas preguntas. Muchas gracias, muchas gracias a todos también. Gracias, encantado. Gracias, Bob. Gracias, Hermenegildo. Thank you all. We wish you only the best. Have a great afternoon. Pasen buen día. Au revoir from the United States of America. Au revoir. Pasen buen día. Gracias. Gracias.